Yo ya volví hace mucho boludo 7.000 que ya no vuelvo a mi youtube Suscribanse por favor Voy a volver Con video de allá En la game setup Voy a jugar free free todavía Con una buena camara Bueno Voy a grabar en una camara En la pc que esta allá Bueno por favor suscribanse He vuelto De mi retiro Y si hay gente Suscribanse Y Haganle casa a su mamá Y váyanse Chao Como se ha pasado en verdad Y chao Y chao